Fuera de la nota nos comentabas que ha explotado el celular con los reclamos. ¿Cómo es la respuesta? ¿Es una respuesta inmediata? ¿La gente tiene que aguardar un tiempo para hacer la respuesta? No, no. Se lo pasamos, es un audio. Lo grabo yo, es un audio que le pasamos. Y le juntamos un flyer donde están determinados los usuarios alcanzados por la tarifa social. Así que tratamos de hacerlo lo antes posible. Yo creo que cada media hora estamos agarrando el teléfono, la media que podamos, y nos permite la labor diaria. Y la primera sorpresa, no puedo dejar de asombrarme, que había gente que no estaba enterada de este tarifazo. Cuando uno a veces venía hablando de tarifazo, de tarifazo, de tarifazo, o encontrarte con mensajes de WhatsApp donde te preguntan si está bien aplicado o no el aumento, te das cuenta de que evidentemente la gente no había entendido que las tarifas habían sufrido el tarifazo tanto de la luz como del gas y que evidentemente tuvimos que llevar esta instancia a recibir la boleta para darnos cuenta. Así que en ese sentido es lo primero que uno detecta. También no puedo dejar de mencionar que he recibido, por lo que he pasado por el Facebook, he recibido algunas facturas de Capital Federal y protestan porque recibieron facturas de 600 pesos. Cuando acá en la factura promedio recién yo les mostraba era de 2.000 para arriba, 3.000, 4.000, 9.000. En Capital Federal están en otra sintonía, protestan por 600 pesos y nuestro cuadro tarifario es muchísimo mayor. Y eso es la verdad y contra eso es que nosotros, por lo menos como Oficina de Defensa del Consumidor, hemos tomado la iniciativa de no dejar solo al consumidor y avanzar con estas cuestiones que hacen a la tarifa social y que hacen al estar dando una respuesta para ver si está bien aplicada o no la factura. ¿Nos querés recordar el número de este sistema de WhatsApp? Sí, el número es 2324-58-2396. Una fotito de la factura y nosotros le hacemos una evolución lo antes posible y ahí le explicamos de una manera, tratamos de hacerlo lo más didáctico posible para que entiendan por qué surge ese valor de la factura y a partir de ahí se hace un ida y vuelta porque lo primero que también nos dimos cuenta es que este servicio seguramente lo vamos a seguir usándolo porque hemos tenido reclamos en contra de supermercados, en contra de casas electrodomésticos, así que nos vino bien no solamente con la coyuntura que significa el tarifazo del gas, sino que nos vino bien para que el vecino tenga ese teléfono para cualquier otra duda. Justo mencionaba lo de los mercados, nos contabas que todavía no tenías el resultado del relevamiento pero ayer se realizó un relevamiento en los mercados. Sí, nosotros como se venía haciendo durante todas las semanas, los días miércoles, se hizo el relevamiento de precios. Hoy a la mañana no tuve tiempo de hacer todo el detalle. Si uno entiende que hay un retoque importante en los alimentos de consumo masivo, leche, queso, cortes de carne, bueno, la verdad uno ve la zanahoria, la manzana, la yerba, el azúcar, todos esos... Elementos de la canasta básica se podría decir. Estaba habiendo agua mineral, Coca-Cola, cerveza, estaba habiendo también la lavandina, el detergente, todo eso pasaron, se tocó. Y esos son alimentos de consumo masivo que la verdad es que no te puedo hoy ser preciso con respecto al aumento, pero sí hubo un aumento y la verdad que es otro golpe sumado a... No se olviden que esta semana aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó la telefonía fija, aumentó la telefonía móvil, la semana pasada aumentó la prepaga, la prepaga aumentó. Así que son malas noticias para los consumidores y usuarios y bueno, tenemos que estar atentos.